El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas ubica a Guanajuato con 840 casos vigentes, 840 personas de las que hasta hoy no se conoce su paradero. La misma Cegó ha detectado que Guanajuato es de los estados que trabaja con más lentitud el registro de personas. Razón por la que en pleno amanecer, familiares de desaparecidos llegaron a Irapuato para pedir, aprovechando la visita de Andrés Manuel López Obrador, un espacio en su agenda, ser escuchados y sobre todo, empuje ante su lucha. Los siguen buscando. Si hay ánimo, la idea de que vea al presidente hoy a todas las familias o algunas de las familias que la violencia en Guanajuato ha destrozado es para ver si podemos llegar a su corazón y que nos pueda atender. En el Boulevard Solidaridad, los familiares llegaron con las fotos de quienes esperan sigan con vida y si no, tener la certeza de que ya no están. ¡No escuchan! ¡Tu madre está en la lucha! Aunque ellos iban en una lucha que persiguen muchos desde hace años, otros llegaron a querer luchar en una guerra de porras, de apoyo o desprecio a Andrés Manuel López Obrador. ¡Es un amor! ¡Es un amor! ¡Es un amor! Cinco horas de espera, de guerras, de porras, de un sol que comenzó a calar, se vivió afuera de la región militar en Irapuato. Los familiares de desaparecidos consiguieron ser escuchados y llevarse promesas de trabajo. Los simpatizantes y los no tanto envolvieron sus pancartas y se retiraron. En imágenes, Alex y Alexis Luna, Bania Jaramillo.